Con mucha expectativa en el día de hoy estamos iniciando las asambleas de ingreso a la docencia para los niveles inicial y primario y también concursos de cargos intermedios para el nivel secundario. Así que la verdad con mucha expectativa, mucha gente esperando poder titularizar. Esto tiene dos vertientes importantes. Por un lado que el docente tenga estabilidad en su trabajo, pero por el otro lado que pueda conformar en el marco de la institución un equipo estable que pueda generar proyectos institucionales que mejoren por supuesto los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones escolares. Ya tenemos esta semana las asambleas, el 7 se presenta la mayoría de los docentes en todos los niveles y modalidades, pero también el 7 de febrero iniciamos las clases en el periodo RIE. Es decir, todas las escuelas del periodo invernal extendido, que son 40 escuelas, empiezan ya su ciclo lectivo y el 2 de marzo empezaríamos con todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Esto es en simultáneo en toda la provincia. Estuvimos reunidos ya con el gremio empezando a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con el protocolo. Sabemos que todavía la pandemia sigue entre nosotros y por lo tanto estamos trabajando para ver cuáles son aquellas condiciones para garantizar la presencialidad plena, que es el objetivo fundamental en este año y esto lo vamos a lograr con escuelas cuidadas, con un buen protocolo y por supuesto con la vacunación de los docentes, del personal de servicio de apoyo y de los estudiantes fundamentalmente. Así que vamos a trabajar fuertemente para que todos y todas estén vacunados y esto permita, ¿no es cierto?, seguir con normalidad el ciclo lectivo. Ya el tema de aislamiento es un tema que se está flexibilizando, porque bueno, se está viendo que nadie sabe quién es contacto estrecho de quién, así que bueno, eso serán cuestiones que se analizarán también en el marco federal. Es posible que la semana que viene haya un consejo federal y uno de los temas fundamentales va a ser el protocolo escolar.